Salida adelante, ya los tenemos en competición, vamos a ver el paso de la carrera con los caballos que van a tomar parte en esta prueba vamos a ver el paso de la primera vuelta de esta categoría de cruzados con esa cabeza de carrera que ya viene por la zona de meta paso para el primer caballo, ahí vemos como está dominando la prueba el dorsal número 3 de Carlos Druso segunda posición para Jesús Fernández con Bardo de Huelna, está cerrando ese pelotón ecuestre la amazona Daniela con viento, ya están en la segunda vuelta, vamos el paso de nuevo de los competidores con esa carrera y la cabeza de carrera ha tomado unos metros de ventaja, vemos el arreón de meta, segunda vuelta, dos para el final cabeza de carrera para Jesús Fernández con Bardo de Huelna, segunda posición para Carlos con Druso y ahí está Daniela cerrando ese pelotón en esta carrera de cruzados en escena la gran lucha que estamos viviendo con Jesús Fernández, con Bardo de Huelna y el caballo que viene de Llanes ahí está el paso de los corredores, tres vueltas ya meta corredores, atención último giro, atención querido público, último giro en la lucha que está teniendo el caballo Druso con el caballo Bardo de Huelna, se van a disputar la victoria en la línea de meta ahí está el ecuador de este recinto ferial, vamos a recibirlos con un aplauso la explosión en la línea de meta de esa embocadura para los corredores que aparecen ahora en escena los últimos momentos ya con el corredor Druso y con el caballo Druso que puede conseguir la victoria o no victoria para Dinamita la segunda posición para el caballo